Hola, bienvenidos a LectoBloggers, nuestro canal literario. Yo soy Chester y hoy les traigo el book haul del mes de septiembre y octubre. Bueno, pues el mes pasado no me dio tiempo ni oportunidad de grabar un video para nuestro book haul, que la verdad tampoco fue muy extenso, pero ya se nos juntaron dos meses, el mes de septiembre y el mes de octubre, así que pues los libros ya son un poquito más y aunque yo solo me haya comprado como siete libros, me prestaron bastantes que quiero leer y encontré otros tantos en el librero de mis papás que ahora obviamente ya son hijos. Bueno, pues comenzamos con los libros que yo me compré. Los primeros dos libros son Insomnia y The Stand de Stephen King, los dos están en inglés y me los compré de segunda mano, así que me costaron bastante baratito, son casi un regalo, me costaron 40 pesos cada uno y pues como podrán ver son libros bastante chonchitos, así que valió mucho la pena esta compra y bueno, tal vez tarde un poco en comenzar a leerlos porque además de que están muy chonchitos son en inglés y con la letra bastante pequeña y yo estoy ciega, así que igual me los leo hasta el próximo año. Otro libro que me compré de segunda mano es John Lennon, La Última Conversación por Andy Peebles, este también fue casi un regalo, me costó creo que 30 pesos, me encantó, ya lo leí. Si quieren leer la reseña ya la tengo en el blog, se las dejo aquí abajito y pues ya se une a mi colección de mis libros hermosos de los Beatles. El siguiente libro que les voy a mostrar me lo encontré en oferta, estaba a 99 pesos, así que a pesar de que no he querido gastar dinero en libros o en nada en general, porque he estado tratando de ahorrar, no pude evitar comprarlo porque pues se me hizo una ganga y es Gangster Squad de... Paul Lieberman. Y bueno, tiene la portada de la película, me gustó mucho, tenía que ser mío, no lo he leído, pero ya no puedo esperar para leerlo. La letra es bastante grande, así que seguro me lo leo pronto. Gangster Squad. También me compré en los libros de segunda mano, Dos Crímenes de Jorge y Barguengoitia. Este libro me lo recomendó muchísimo Juan del blog Crónicas Azules 13, les dejo aquí abajo por si quieren pasar a leer sus reseñas. Pues fue para leer en septiembre, lo leí, me gustó mucho y es parte, si no me equivoco, del wrap-up del mes de septiembre. Y si no, pues no importa, tengo la reseña escrita aquí abajo. Bastante interesante, creo que le di cuatro estrellas en Goodreads, muy bueno. Y valió la pena, además de que me salió bastante baratito. Y por último, el último libro que me compré fue a finales de octubre. Y era un libro que tenía muchas ganas de tener porque Malik del canal Para Qué Leer y Lol B del canal Tiempo de Lectura recomendaron mucho. Y pues la verdad me llamaba mucho la atención, así que tenía que tenerlo. Lo encontré bastante barato también y la portada me fascina. Ah, se ve bastante creepy. Y es El Circo de la Familia Pilo de Will Elliot. Los siguientes libros que les voy a mostrar son los que encontré en el librero de mis papás y que inmediatamente se convirtieron en mis libros. Primero fue La Zona Muerta de Stephen King, que es una versión súper, súper antigua que me encantó. El libro de hecho lo leí porque un tío me prestó su versión de bolsillo y yo la verdad no tenía ni siquiera idea de que lo tenía y pues sí. El otro, igual de viejo, es Ojos de Fuego de Stephen King. Obviamente yo feliz de encontrar un libro nuevo de Stephen King. Bueno, más que un libro nuevo, es como que un viejo nuevo libro para mí. Y me encantó, ya formó parte de mi colección de libros de Stephen King, que es bastante corta. Y ya lo leí y les dejo el link a la reseña aquí abajito por si quieren verla. No me fascinó, pero pues tampoco me arrepiento de haberlo leído y mucho menos de tenerlo porque es Stephen King. Y el último libro que encontré en el librero de mis papás es El Sabueso de los Baskervilles de Arthur Conan Doyle. Un libro más de mi novio, Sherlock Holmes. Obviamente este libro ya lo leí y ya lo tenía, pero no me importa. Esta versión es muy viejita y es muy hermosa y tenía que tenerla, así que ella forma parte de mi colección. Y sí, es Sherlock Holmes, cómo no. Y por último tenemos los libros que me prestaron. Primero empezaré con los libros que me prestó mi tío Marco y uno de ellos es El Criminólogo de José Ramón... Garmabella. Garmabella. Something like that. Bueno, pues este libro la verdad no sé de qué va. Solo sé que son casos importantes del Dr. Quiroz Cuarón, porque aquí lo dice. Y me llamó mucho la atención, así que mi tío me lo prestó. El siguiente libro que me prestó mi tío Marco es El Apóstol Número 13 de Michael Benoit, 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 Benoit. Y bueno, este lo medio comencé a leer y bueno, pues como su nombre lo indica, trata sobre un supuesto tercer... Tercero. Tercero. Perdón. Estos libros me los prestó mi amigo César. Y por último, este libro le tengo muchísimas, muchísimas ganas, pero hay un ligero problema y es el hecho de que me intimida. No me intimida por lo grande, sino por la cantidad de personajes y mi memoria de pez, pero muero por leerlo. Y es Juego de Tronos de George R. R. Martin. Este libro hace muchísimo tiempo que quiero leerlo, es más, ni siquiera he visto la serie, sí, ya sé, vivo bajo una piedra. Pero quería leer el libro antes de verla, pero los personajes me intimidan el tamaño, pues no tanto, pero también. Porque sé que entre todas estas muchísimas páginas hay muchísimos personajes con nombres extrañísimos que jamás me voy a aprender y voy a confundirme. Me intimida. Así que no sé cuándo comenzar a leerlo, pero el hecho de que me lo hayan prestado y que eventualmente tengo que devolverlo, pues como que me empuja a leerlo. Y pues espero de verdad ya prontito, porque sí, la verdad sí le tengo muchas ganas al libro, pero espero ya pronto leerlo. Y bueno, esos fueron mis libros comprados, prestados y recolectados en el mes de septiembre y octubre. Espero que el video les haya gustado, si fue así regálenos una manita arriba, déjenos sus comentarios, qué les pareció. Han leído alguno de los libros, me lo recomiendan. Le llamó la atención a alguno de los libros que mencioné, si fue así déjenlo en el comentario. Y pues ya para finalizar, aquí abajito les dejo en la caja de la descripción nuestras redes sociales, por si quieren ver nuestro blog, donde hacemos nuestras reseñas inmediatamente. O ver nuestras fotos en Instagram, darnos like en Facebook o seguirnos en Twitter. Ya saben, yo soy Chester, bye. Chester, bye. ¡Gracias!